La semana pasada la coordinadora de enfermería me eleva una nota notificando de un supuesto error en la administración de un fármaco por parte de una enfermera. Un supuesto error, no se sabe todavía. Por eso, ante la detección de este error, se hace la correspondiente elevación a legales de la municipalidad para que estén notificados y que procedan en consecuencia de lo que yo había elevado. Supuestamente la enfermera habría administrado un remedio por una vía que no es la correcta. Es todo supuesto, pero como trajo como consecuencia el fallecimiento del paciente es que hubo que hacer el procedimiento. Siempre que se detecta alguna situación anómala, lo que nosotros queremos es esclarecer la situación y por eso, legales, hizo la denuncia a la fiscalía. Es una enfermera matriculada y, bueno, más allá de las vías legales, digamos, de la justicia, obviamente que se pidió que la parte de su trabajo, digamos, la suspensión, hasta tanto se esclarezca la otra situación. ¿El municipio avanzó en un sumario? Sí, se hace un sumario administrativo, digamos. Sí, sí, eso se hace un sumario administrativo siempre que ahí se detecta algún error, alguna falta, sí, eso, digamos, legales de la municipalidad es el que se encarga de llevar a cabo esto. ¿Algunas características del paciente? ¿Qué edad tenía? ¿Cuál era la enfermedad por la que estaba internado? ¿Cuánto tiempo hacía que estaba alojado en el hospital? Sí, el paciente, un paciente de 82 años que tenía patología cardíaca compleja, digamos, y hacía alrededor de 10 días o más que estaba internado. De hecho, estaba esperando la llegada de un concentrador de oxígeno, de algo relacionado con el oxígeno para poderse ir a su casa. La Fiscalía actúa solicitando alguna información. En este sentido, ¿cuáles fueron las acciones que llevó adelante el hospital municipal para colaborar con la investigación? Bueno, la Fiscalía pidió la historia clínica, que se facilitó la historia clínica del paciente y todos los libros que llevan las enfermeras, digamos, la historia clínica en paralelo que lleva, que está dentro de la historia clínica de las enfermeras. Eso se dio todo para que analicen, como también las cámaras, para que la justicia analice todo lo que necesite. De ahora en más, ¿cuál es la situación del personal, de la enfermera en particular? La enfermera está suspendida hasta que la justicia dictamine qué fue lo que pasó con esta situación.